Cabaña La Cristina logró varios campeonatos con animales Brahman en la muestra de la Sociedad Rural de Reconquista. Raúl Franchino se refiere al tema e invita al remate que llevarán a cabo junto a los retoños en establecimiento Pichuco en San Justo Santa Fe, el domingo 27 de agosto desde las 11 horas. Sí, la verdad que muy contentos, volvimos acá a la exposición rural de Reconquista con un gran marco de expositores, no solamente desde el punto de vista ganadero, que están todas las razas que pisan el norte argentino con importantes cabañas, sino también con una gran participación de la parte comercial e industrial de la región. Así que muy linda la exposición y muy contentos de estar hoy acá. Raúl, y justamente nos acompaña un ejemplar que resultó campeón, contanos al respecto qué categoría y qué premio logró. Bueno, sí, tuvimos la gracia de que pudimos obtener el gran campeón macho de la exposición de Reconquista. Es un toro de dos años, hijo de Trubador por una vaca Gramillares. Trubador es de una línea colorada americana. Y bueno, pudimos lograr un muy buen producto con una muy buena circunferencia escrotal, un muy buen lomo, un muy buen prepucio, buena cabeza, buena inserción de su jiva. Así que estamos muy contentos, al igual que con los conjuntos, sacamos el reservado gran campeón y el tercer mejor toro de la exposición. Así que muy felices por esta participación nuestra. Raúl, hablanos justamente de la genética y el porqué de Brahman. Bueno, esta es una genética que nosotros venimos utilizando con cruzamientos, digamos, de individuos colorados con nuestras madres que son de base gris. Y bueno, utilizamos este tipo de toros americanos de línea colorada para, bueno, buscar productos que también se buscan comercialmente y hoy el colorado está muy buscado. Y bueno, utilizamos también otros toros dentro de la cabaña que nos están dando muy buenos resultados. Y bueno, en ese camino estamos sin dejar de hacer gris, que es nuestra base fundamental. ¿El cambio de color significa algo en especial? No, no, simplemente es que la gente por ahí está buscando un animal que sea menos blanco o gris. Pero bueno, es una cuestión también de moda que se da como en el Angus colorado o el Brangus colorado, que es una cuestión que se busca, digamos, por moda, digamos. Y bueno, también tiene sus atributos. Nosotros tratamos de seguir haciendo, como te decía, nuestra base gris, porque creemos que a través del cruzamiento entre el colorado y el gris que nosotros hacemos, se pueden lograr muy buenos productos. Técnicamente no se modifica nada. No, absolutamente nada. Lo que aporta el gris es mayor volumen cárnico, mejores prepucios, mejores ubres a las vacas, mejores aplomo. Que bueno, son cositas que en los colorados falta ir corrigiendo y se va corrigiendo. Y hay muchas cabañas que sí lo están logrando dentro de nuestro país. Raúl, por otro lado, ustedes tienen un importante remate próximamente. Ya estamos prácticamente a días. Contanos al respecto. Sí, este año nuevamente estamos invitados por Cabaña Los Retoños, por Leonardo González Quez y todo su equipo a participar del remate que se va a realizar el domingo 27. ¿De agosto? De agosto, en las instalaciones ahí Pichuco, con otros invitados. Nosotros vamos con Brahman, va a haber Brangus, Brafford, Angus. Así que muy contento, además de los caballos que siempre son muy lindos de Leonardo. Bueno, nosotros vamos a estar participando con cinco toros Brahman y tres terneras y alguna vaca también quizás estemos llevando preñada al remate. Convengamos que el mejor Brahman del país prácticamente lo va a estar poniendo a la venta ahí en el remate de agosto, ¿no? Bueno, es un halago lo que vos nos decís. Bueno, estamos trabajando siempre para ir mejorando. Nosotros tratamos de llevarle a Leo lo mejor que tenemos y, bueno, tenemos previsto llevarle unos individuos muy destacados para que, bueno, se puedan apreciar. Y, bueno, Dios mediante, después el público dirá si es de su querer o no lo que nosotros estamos presentando, tanto en macho como en hembras. ¿Calidad y genética no le faltan? No, no, en eso seguro que no. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino, siempre seleccionando, mejorando y viendo lo que necesita el productor y el criador. Y, bueno, tratando de, como te digo, siempre ofrecer lo mejor de nuestra cabaña. Y también vamos a estar presentes en la exposición rural de San Cristóbal. Este año es del 25 al 28 de agosto, con tres toros a corral, dos vaquillonas. Así que, bueno, también es un fin de semana movido para nosotros y el remate se va a realizar el lunes 28 en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Cristóbal. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos!